El 2021 fue un año de grandes logros para el transporte de hilos. En la línea ligera de Sharjah, el Unicar Tropical hizo sus primeros viajes con pasajeros a bordo. En el centro de UNIX-30 dólares, en los Emiratos Árabes Unidos, ha comenzado la construcción de cuatro soportes de anclajes de las primeras vías pesadas. El transporte de hilos en nuevas vías por primera vez mostrará una velocidad de más de 150 kilómetros por hora. En los Emiratos Árabes Unidos, el transporte de hilos ha sido certificado. Expertos internacionales han confirmado que la tecnología cumple con los requisitos globales de confiabilidad, seguridad y durabilidad. La certificación ayuda al proyecto a ingresar a nuevos mercados y simplifica la cooperación con clientes de todo el mundo. Sharjah también inició las primeras pruebas de transporte de carga. En otoño, la vía ligera en el centro de pruebas recibió el permiso de las autoridades árabes para llevar a cabo el proceso de demostración y operación de prueba. La versión del vehículo de alta velocidad ahora se encuentra exhibido en un pabellón especial del centro de UNIX-30 technologies en Sharjah. A finales de año, Anatoly Yuniski, el inventor de las tecnologías de hilos, anunció la firma de los primeros cuatro contratos. para implementar los proyectos específicos. Estos son solo algunos de los logros que están ayudando a la tecnología de hilos a llegar al mercado global. Esto es solo el comienzo del progreso, del cual cualquiera puede ser parte. Usted también puede ser parte. Hola, hola, hola. Muy buenos días a todos los que ya están conectados con nosotros online por YouTube. Vamos a confirmar si funciona correctamente audio y video. En un principio tenemos la presentación por dos vías en transmisión. Es por Mirapolis y por YouTube. Por YouTube es más común que nos estén conectándose la gente, que es más fácil siempre conectarse por YouTube. Tenemos esta herramienta en nuestra mano. Y estoy viendo que ya tenemos socios conectados o bien seguidores de nuestro proyecto. David Contreras nos está saludando de México. Muy buenas tardes o buenos días, Manuel Díaz en México. Y nos está saludando nuestra socia Cecilia Aguirre de Argentina. Muchísimas gracias por entrar, conectarse y estar con nosotros online. Y siempre es bueno disfrutar la presentación online. Al menos a mi gusto, a mí me gusta más estar online. Bueno, entonces, estáis en la presentación de la tecnología de transporte de HILOS. Voy a compartir la presentación y vamos a ver de qué hablaremos hoy. Un momento, un momento técnico importante. Y ahora voy a compartir la presentación. Aquí está. Durante la presentación, os invito a todos a comunicarse conmigo vía chat. Con mucho gusto voy a leer los mensajes. Y también al final de la presentación voy a responder las preguntas que tenéis. De nuevo, saludo a todos los que están ya aquí en transmisión. Y también saludo a todos los que nos van a ver a través de la grabación. Saludo a todos los socios de nuestro fondo y los que son seguidores de nuestro fondo. O tecnología que aún están en proceso de decisión. Espero con las presentaciones que estamos ofreciendo, os vayáis despejando todas las dudas y convertáis en los socios de nuestro fondo Skyboard Community. Todos bienvenidos. Hoy estamos en el día de junio, 23 de junio del año 22. HILOS está comunicando que no hay audio. Voy a confirmar, voy a confirmar. ¿Qué puedo hacer? ¿Así? Cecilia, por favor, confirma, me he estado hablando sola tanto rato. Oh, qué pena. Vale. Entonces, lo que me queda ahora es saludar de nuevo. Porque no me han escuchado. Entonces, con mucho gusto voy a saludar de nuevo. Doy bienvenida a todos los que ya están conectados y a nuestra presentación online. También saludo a todos los que verán esta presentación en la grabación. Saludo a los socios de nuestro fondo de inversión y saludo a los seguidores de nuestro fondo y la tecnología que estamos invitando a participar. El mensaje para los que son seguidores, para la gente que recién conoce a nuestra tecnología es esperamos que con las presentaciones que estamos realizando se despejarán todas las dudas y se convertirán pronto en los socios de nuestra comunidad. Todos bienvenidos. Y doy la bienvenida ahora a los socios que ya están en directo. Creo que aquí tenemos a David Contreras de México, que aquí está la Cecilia Aguirre de Argentina y también de Barcelona, Alba Cortés. Muchísimas gracias y espero que vayan todos los que se conectan y luego en la grabación igual se presenten, de qué país estáis conectados, de qué país nos estáis viendo. Es muy interesante porque nuestra comunidad es internacional. Unimos países y también os comento que durante la presentación pueden dejar los mensajes y sin falta voy a contestar al final de la presentación las preguntas que habéis planteado. Si los puedo contestar, por supuesto, online. Si no, ponemos en contacto en cuanto conocemos los datos que quisieran recibir. Entonces, estáis en la presentación del proyecto, cual se financia a través de nuestra plataforma, a través de crowdfunding. Y todos pueden apoyar esta tecnología de transporte innovador de siglo XXI. Somos fondo de inversión Skyward Community, socio oficial para inversiones en el proyecto de transporte de ELOS USD. Aquí tenéis también la confirmación de que somos socio oficial para financiar esta tecnología. Tomada de la página oficial de la empresa desarrollador de tecnología. Me llamo Ana Darosch. Con mucho gusto les estoy saludando a todos desde Barcelona, desde España. Y formo parte de nuestro fondo de inversión desde junio de 2020. Y activamente estamos trabajando para desarrollar y dejar esta gran huella sobre este conocimiento en todos los países que hablan hispano. Desarrollamos este negocio en más de 10 países de América Latina. Tenemos un equipo muy grande. Y aparte, la esencia de mi propio equipo que he formado en dos años, consta en socios de Argentina, de Ecuador, Colombia, México, Uruguay, que son grandes líderes que apoyan esta tecnología y ayudan a desarrollarla. Y también aquí el momento cuando quiero decir muchísimas gracias por vuestro apoyo y esta gran labor. Soy presentadora de webinarios y eventos en español en nuestro fondo de inversión. Y también entrenadora certificada de Skyward Community, que es un nuevo proyecto que estamos desarrollando dentro de nuestro fondo de inversión. Ahora, y hoy en principio, hablaremos de unas cosas interesantes. Hoy no voy a sensibilizar a todos vosotros, como suelo hacer en mis presentaciones, sobre los hechos de tecnología, de los impactos que está haciendo la tecnología de transporte en general a nuestro medio ambiente, de cómo son las soluciones, tenemos muchas presentaciones, siempre están bienvenidos a visitar nuestro canal de YouTube para escuchar las presentaciones anteriores. Pero, por supuesto, hoy hablaremos de un tema muy especial y sin duda importante. Os contaré sobre nueva página de desarrollador de esta tecnología. Y vamos a ver los puntos principales de esta página. Considero que es una información muy importante, ya que durante todos los años que estoy colaborando en la compañía, cada día prácticamente nos están entrando las solicitudes para conocer más datos sobre la tecnología y resolver asuntos específicos y resolver unos asuntos sobre la tecnología en sí. Entonces, hoy enfocaremos en esto, en dónde buscar la información y dónde conocer esta información para toda la gente que esté interesada en esta tecnología como inversor. Y también para los que están interesados en general en las innovaciones, sin duda. Tengo que hacer un poco de pausa para desconectar los mensajeros porque siento que me molestan. ¿Vale? Y vamos a seguir. De acuerdo. El grupo de empresas que está formando el proyecto de transporte de cuerdas, el grupo de empresas que están trabajando en el proyecto de transporte de cuerdas es internacional. Y por lo que su desarrollo está asociado a diferentes empresas de todo el mundo, vamos a ver qué son estas empresas. En total son tres empresas principales que están desarrollando este proyecto y vamos a ver qué son estas empresas. Esta es una de las empresas que se llama Uskai Transport, está localizada en Emiratos Árabes Unidos, en Dubái, y el Parque Tecnológico, el mismo de esta empresa y de la tecnología que estamos apoyando en la ciudad de Sharjá. Allí donde están haciendo diferentes certificaciones y pruebas de la tecnología. También os estoy compartiendo las páginas web de estas empresas para que puedan consultarse por su propia idea sobre la información de vuestro interés. Unisky Stream Technologies es la empresa principal de ingeniería que diseña, construye y certifica el transporte de cuerdas en Bielorrusia. Oficina central está en la ciudad de Minsk, que es la ciudad principal de este país. Y aquí tenemos la tercera compañía, que es nuestra compañía Skyboard Community. Somos una plataforma internacional de crowdfunding para financiar este proyecto y apoyarlo. Y nuestra empresa es un grupo de empresas registradas en Chipre, Vanuatu y las islas de Caimán. Muy importante, toda esta información, por supuesto, os ahora comentaré donde igual pueden consultarse. Os estamos invitados y nosotros invitamos a todos vosotros a participar en el proyecto, sobre todo como decimos somos el fondo de inversión, por lo tanto invitamos a invertir y apoyar. Aquí tenéis un screenshot de nuestra página web donde pueden consultar todos los registros de las empresas principales que están trabajando en el desarrollo del proyecto y ver nuestro esquema jurídico-jurídica. Pasando por los enlaces y clicando sobre los iconos, van a ver que va a salir la información total sobre los registros. Creo que es una información muy importante y ya que realmente nos están solicitando siempre y muchas veces esta información sobre la legalidad. Aquí la tenéis con total transparencia en nuestra página web. Bienvenidos todos. Aparte, es muy importante saber que el proyecto que estamos invitando a participar, desde el principio está valorado en más de 400 billones de dólares. ¿Qué quiere decir? Que este proyecto, en el año de formación, en el año 2014, le dieron la valoración de más de 400 billones de dólares. Esta fue la base gracias a la que los socios inversores pueden invertir con total seguridad en esta compañía porque las inversiones que están realizando, todos los fondos que están poniendo, se convierten en las participaciones, donde estas participaciones están registradas en registro oficial de los copropietarios y el capital que están adquiriendo tiene el valor y este valor es asegurado. ¿Qué quiere decir? Que cada participación que están adquiriendo tiene un costo de un dólar. Os invitamos a todos a registrarse, los que no están registrados aún o están en el momento este, registrarse y tienen acceso completo a toda la documentación a través de vuestro despacho virtual. Cada socio tiene su propio despacho y con total comodidad puede acceder a este despacho la hora que quieran, desde el punto del mundo que quieran, solo falta conexión a internet, ¿cierto? Bien, en este momento también quiero ver y hacer el saludo para nuestro socio de Diego Sopis desde Uruguay. Muy buenos días, muy buenos días, Diego. Y aquí, cuando están registrados estos socios y todos los que ya, todos los socios registrados, así como están entrando en su despacho virtual para ver y consultarse toda la información sobre la empresa, por ejemplo, ¿sí? Aquí, como pueden observar, pueden ver plan de negocios, las etapas de desarrollo, memorándum de inversión, contrato de arrendamiento de tierra, estudio de viabilidad, análisis independiente y también los informes anuales de auditoría de balance de USG. Entonces, bienvenidos a aprender de esta información, seguro que cuando entren y vean toda la documentación entera nos quedarán más dudas sobre la legalidad de la compañía, sobre todo, que es siempre un asunto muy fino e importante. Os estamos invitando a participar en un proyecto cuyo la filosofía es la siguiente. El transporte debe ser la solución a una amplia gama de problemas y no la fuente. Y con esto estamos trabajando todos los equipos en conjunto, nuestro fondo de inversión junto con la compañía ingeniera USGY. Ahora, como os he comentado, la presentación de hoy va a consistir en navegación online sobre la página nueva de empresa ingeniera. Vamos a ver esta página y os comentaré un poquito sobre cómo se navega por esta página y la información que contiene. Entonces, voy a cambiar de pantalla y vamos a entrar en esta bella página. A mí me gustaría llamarles a todos la atención sobre cómo han realizado la página, que es una página excelente, presentación de la tecnología que estamos apoyando. Yo creo que una vez las personas que están interesadas en convertirse los socios de nuestro proyecto y los que ya parten, ya hacen parte de nuestro fondo de inversión, cuando quieren tomar datos importantes, cuando quieren conocer nuevas noticias, con gusto van a pasar un ratito en esta página y sin falta compartir con toda la gente posible de nuestra comunidad. Entonces, ya desde inicio, como están observando la página principal, hay un apartado donde dice contáctenos. Una vez estamos en esta página, podemos rellenar las solicitudes, depende de nuestro interés. Tal como están observando, aquí hay dos opciones, solicitud comercial y solicitud privada. ¿Qué quiere decir? Solicitud comercial es para las empresas o personas jurídicas a los que les gustaría desarrollar, implementar la tecnología en sus países. Por aquí pueden dejar un mensaje para la compañía para que se pongan en contacto con vosotros y os pasarán más información. También pueden enviar un correo electrónico. Solicitud privada es básicamente para las personas que quieren colaborar con la empresa o trabajar en la empresa. Entonces, todos bienvenidos a explorar este apartado porque también es uno de los más solicitados cuando estamos empezando a informar a las personas sobre las oportunidades y cómo. Aquí tienen muy breve y clara descripción de la tecnología de empresa, por favor, me perdonen, de empresa Unitskisten Technologies. Y en qué consta. Hoy en día, actualmente, en esta empresa están trabajando más de 600 ingenieros. No contamos de más personal, sí, sino que solo el equipo ingeniero son más de 600 personas. Imagínense, imagínense, las dimensiones. Hay dos centros de pruebas y certificación, tres complejos de laboratorio y pruebas, 50 oficinas de diseño, más de 50 y más de 200 patentes internacionales. Y la verdad que cada tanto se suman más y más pacientes en su portafolio a las empresas. Más de 4.000 metros cuadrados de las instalaciones de producción. Es aquí donde estamos invitando a todos a participar en una empresa con unos fondos enormes que también son garantes. Cuando nos están preguntando qué garantías tengo, pues aquí tienen también sus garantías en estos fondos para proteger sus inversiones, sus depósitos que están haciendo en la tecnología. También, como por supuesto, es muy importante cuando, como empresa está explicando las soluciones de transporte. Pueden ver y observar que también aquí están presentando ya de hecho los parques diferentes. Uno parque que está en Bielorrusia, otro está aquí en Sharjá. Por el paisaje, ya pueden entender que son diferentes países, diferentes continentes donde están realizando los trabajos. La empresa y qué tipo de solución, qué tipo de transporte están ofreciendo. Sí, estamos hablando de transporte urbano y estamos hablando de transporte de carga. Componentes principales de los complejos de transporte, navegando por estos puntitos pueden aprender la información, cómo es la tecnología. Yo creo que todos cuando leerán más sobre cada punto estarán muy sorprendidos de cómo de bien y en tesis muy cortos y precisos han explicado toda la información y también explicaron sobre las infraestructuras de la misma tecnología. Ya que tenemos que recordar que no solo estamos desarrollando un tipo de tren, no estamos desarrollando un tipo de la vía, sino que el todo, todo el complejo de la infraestructura de transporte innovador que hasta el día de hoy no existía. Bueno, hasta el día de hoy, quiero decir, hasta el momento que se dio a conocerse al mundo, no existía. Es totalmente nueva tecnología que no tiene análogos en el mundo actualmente. Principio de operación. Pueden ver y leer muchas y muchas, muchas fuentes que son súper útiles. Lo que estamos hablando en cada presentación, tipos de raíles, rígidos, semirígidos, flexibles, pueden observar aquí totalmente cómo son las diferencias, para qué sirven, muy importante ver cómo son las diferencias. Materia rodante, qué tipo de materia rodante está desarrollado y ofrecido, las funciones, qué sistemas contienen, fíjense. Todo esto, por ejemplo, están hablando. El módulo de pasajeros está diseñado para ubicar a los pasajeros y su equipaje. Y describen qué sistemas incluyen, están incluidas en este módulo. Es increíble, la verdad que yo cuando abrí por la primera vez esta página, me sorprendí un montón. Porque realmente es una información que estamos buscando siempre en los libros, en diferentes fuentes que teníamos anteriormente presentes, para ofrecerles como información adicional y aquí ya tienen todo, 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 todo el complejo, todo, todo, toda la información sobre ello. De hecho, la página está realizada en ruso y inglés. Por supuesto, ahora he activado la opción que nos ofrece Google Traductor para que me traduzca a español. Y como pueden observar, la traducción está correcta y se puede leer tranquilamente y aprender con total comodidad y seguridad. Seguimos. Tenemos en la página nuestra una socia rusa, Gluchovska y Tatiana. Este webinar se va a pasar en español. Para el ruso de ruso de ruso y deberán ir a otra página, donde se va a pasar en ruso. Y se va a pasar en ruso de ruso de ruso y se va a pasar en ruso. Le doy a la persona porque tenía una pregunta y duda cómo ver las presentaciones en ruso. Seguimos. Sobre la tecnología. Aquí pueden observar cómo son las ventajas de tecnología, elementos clave de la tecnología, como explicación sobre la rueda, explicación sobre el riel de cuerda o riel de hilo, cómo es el riel por dentro, cómo es físicamente y está puesto sobre los anclajes, por ejemplo, y también las explicaciones de física para la gente que le gusta mucho este asunto. Bienvenidos. Y ventajas competitivas, como no, que siempre es muy importante también explicar a los nuevos socios y a los socios, igualmente a los que ya están dentro, qué son las diferencias y qué son las ventajas y desventajas. Y porque las veces, muchas de las veces nos están comparando con teleférico, que no tiene nada de comparación, ya que es un sistema, una tecnología bastante, bueno, autónoma, totalmente autónoma en comparar con teleférico. ¿Veis cómo aquí tenés, pues, incluso muy buena demostración de comparación de la capacidad de carga de diferentes modos de transporte, por ejemplo? Y podemos elegir con qué tipo de transporte queremos ver, comparar aquí con teleférico o clicando sobre los estos iconos con otros tipos de transporte, el transporte que se conduce bajo tierra. Tenéis las ventajas, desventajas, el transporte de la levitación magnética, basada en levitación magnética y monocarril. Bienvenidos, con gusto. Y yo estoy segura que realmente van a quitar muchas dudas y van a poder tener un capital de información muy importante para cualquier momento aprender de tecnología y entender qué son los pasos, qué son los datos muy importantes. Y sí que es muy diferente de lo que estamos acostumbrados a ver de día a día. Muy bella imagen. Como estás viendo, es una foto tomada en el parque de Bielorruso. Es típica naturaleza de Bielorrusia. Muchos árboles, todo verde. Y observen cómo está ubicado y cómo está de verde la flora y fauna, pues que respiran, que descansan muchísimo si se implementa esta tecnología en diferentes rincones de nuestro mundo. Y es una de las mayores ventajas de la tecnología, la protección de nuestro medio ambiente y mejora de nuestro medio ambiente, inclusive. También, pues, os invito a ver esta información en la página. Ahora, el momento que me encanta, pero me encanta, es leer sobre la historia de desarrollo de tecnología. Observen en este apartado, Compañía Historia, cómo iba desarrollándose la tecnología por estos años. Empezando desde el 2014 hasta el día de hoy. Es genial. Esta fotografía, cuando por la primera vez colocaron el Unibike sobre la vía y el ingeniero Anatoly Junitsky estaba con su primer bebé, que no era protótipo, que ya era la primera máquina, primer tren en dimensiones reales y para empezar a hacer las primeras pruebas y certificaciones. Y, como os comenté, el desarrollo de la tecnología, fuertemente, gracias a los fondos de inversión formados, empezó en 2014 y en junio 2015. Ya tenían los primeros permisos para trabajar en el ecoparque de Bielorrusia. Ya que desde 1978 Anatoly Junitsky no podía conseguir tantos recursos para financiar sin detener y sin bajar el ritmo la tecnología suya. Pero desde 2014, gracias al apoyo de los fondos de inversión, todo se ha convertido en la realidad y año por año los socios inversores estaban disfrutando de los avances de desarrollo de la tecnología en la que apoyaron y siguen apoyando. Y observando los chats de los socios, que algunos incluso conozco de los socios, yo personalmente, los que se unieron al proyecto en 2014 y 2015, ellos dicen, nosotros vivíamos tantas emociones, tantas emociones por cada logro que conseguía la compañía. Cada logro, abrir el parque, inauguración de kilómetro cero, primeros soportes de anclaje, sacar primer coche construido. Todo esto ellos estaban viviendo con emociones y alegría enorme. Lamentablemente, ahora cuando las personas están uniéndose en estas etapas finales de desarrollo de tecnología, no aprecian tanto estos esfuerzos. Por lo tanto, os invito a pensar y viajar en el pasado y para comprender cómo se desarrolla una empresa, qué esfuerzos deben poner los que están dirigiendo estas empresas, qué dificultades tienen que superar los directivos y todos los socios, incluso el personal ingeniero, todos los que están trabajando en estas empresas, con cómo se logra todo esto. Y os invito a pensar en ello, a viajar en el pasado, para así sentir estas emociones y orgullo de ser partícipe de un proyecto grande, de un proyecto internacional. Por ejemplo, aquí, como están describiendo, en el año 2019, realizaron la primera presentación de transporte de cuerdas al jeque Mohamed, a Emir de Dubai. Esta fue una toma de contacto histórico, ¿por qué? Porque después de este contacto, en Emiratos Árabes Unidos pudieron abrir el parque tecnológico para desarrollo de esta tecnología y certificación en Emiratos Árabes Unidos. En otro clima, en otro continente, en otro país. Y es un gran avance y enorme logro para una tecnología como esta poder avanzar en certificaciones internacionales e intercontinentales y enseñar que esta tecnología se aplica en diferentes climas y puede funcionar perfectamente, tanto cuando están las temperaturas bajo 50 o bien más de 50 grados. Muy importante. Gracias por chatear. Muchísimas gracias a vuestros feedbacks. Me alegro leerlos. Y seguimos. Vale. Hemos visto el apartado de la historia. Ahora están hablando de cómo desarrollaba el equipo de Unisky Stream Technologies. También ha tenido su historia. No han empezado con ya un equipo completo de más de 600 ingenieros. Sino que de poco a poco Anatoly Unisky iba buscando y formando el equipo con el que trabajar. Y al día de hoy son muchas personas y supervisores, como pueden ver a esta gente aquí, que están trabajando junto con todo el equipo cada día sin cansarse, sin bajar las manos y apoyan cada uno con su don, cada uno con sus conocimientos. Es muy interesante. También unos de estos socios que hemos observado en diferentes publicaciones, en el apartado de las noticias, la gente que está apoyando a tecnología en parte de su desarrollo, en parte de su innovación y control de todos los trabajos que están haciendo los ingenieros, que es muy importante. También me gustaría presentar a Nadiejda Kosareva, es director general de empresa y es la esposa de Anatoly Unisky. Esta mujer es la que dio muy gran apoyo a su marido, Anatoly Unisky, en los inicios de desarrollo de esta tecnología y hasta el día de hoy sigue trabajando mano a mano. y es también una persona clave en desarrollo de esta tecnología. Una historia de amor muy bella, la verdad. A mí me gustaría detenerme un poquito para observar esta fotografía. Fijen cómo es el despacho de reuniones. En general, cuando observamos las noticias que nos están llegando en las páginas web nuestras, oficiales, vemos muchas fotografías desde este despacho. Es un despacho muy especial. Y la pregunta es, ¿habéis observado alguna vez en su vida en las fotografías las mesas como esta? Una mesa en medio de la cual se encuentra un paisaje vivo. de diferentes pues, como observamos aquí, las flores, las hierbas, cactuses incluso, me parece que están. ¿Habéis observado alguna vez algún despacho con tales paisajes, de verdad? Yo dudo que sí. y muy importante saber que esto no es por sí así de decoración. Aquí no es ninguna decoración. Bueno, es una parte de decoración, sí, pero aquí está presente un trabajo que está realizando la empresa sobre el proyecto de suelo fértil. Anatolio Yunitsky está trabajando en el proyecto de suelo fértil cuyo se puede utilizar para tener la fauna, flora, flora más bien decir, en cualquier país, cualquier país, independientemente de su clima, puede tener suelo fértil para alimentar a todas, a toda la población. más adelante vamos a hablar más sobre este proyecto que es muy bello e importante para nuestra empresa y este mensaje que os estoy enviando. Hacer un poquito más de observaciones y sacar muchas conclusiones con qué empresa estamos trabajando. aquí al fondo incluso tienen pajaritos, tienen un árbol de limón me parece que tenía explicado en alguna de las entrevistas a Anatolio Yunitsky. Un invento genial. Es un sueño trabajar en una oficina de estas, la verdad que sí. También están hablando de oficinas de diseño cómo son, qué están haciendo, qué trabajos realizando y qué función hacen estas oficinas para que vean y imaginen que para cada oficina hay su propio personal. Seguimos. Carrera profesional. Ahí tienen esta imagen, esta foto de este despacho, miren, los árboles dentro del despacho. Increíble, increíble. También tienen su descripción, por favor, también están enseñando la vida de los trabajadores, acciones sociales, que también es muy importante conocer cómo la empresa se cuida a su personal y aquí os están invitando a conectarse y unirse el equipo. Una oportunidad. Por supuesto, la página de las noticias es la principal que visitamos los socios para conocer datos importantes y la actualidad. Ahora, aquí recién ha salido esta información. También va muy bien ahora comentarla un poquito. Cumbre Ártica Internacional y cómo Unitsky Stream Technologies Inc. presentó la solución para el desarrollo de los territorios de extremo norte. Lo que os estaba comentando, que esta tecnología está pensada para trabajar funcionar y solucionar todo tipo de problemas de transporte o movilidad o transporte de mercancías en cualquier clima, en cualquier punto de nuestra de nuestro planeta. Con mucho orgullo os invito a todos a leer este artículo como Anatoly Unitsky estaba presentando cómo son las perspectivas, innovaciones y desarrollo de las regiones de Árticos y cómo se integra ahí la tecnología. Ahora tenemos este video en ruso y inglés, pero más adelante seguro que vamos a tener también la oportunidad de escuchar en español porque muchos de los videos muy importantes estamos trabajando, los doblan para todos vosotros queridos socios y seguidores de nuestro fondo de inversión que hablan hispana a español. entonces aquí ya nos queda solo decir muchísimas gracias a los desarrolladores de esta página web que realmente es muy explicativa muchos datos y queda solo aplaudir a esta gente que nos han hecho este regalo con esta fuente de información tan importante ahora pasaremos a otra parte de la presentación voy a compartir de nuevo mi pantalla aquí y seguimos esto ya os he comentado sobre las etapas de desarrollo pero no se ve la letra pero bueno la décimo cuarta etapa ahora estamos trabajando y de poco a poco acercándose a las finales de esta etapa que pasa que son en total 15 etapas de desarrollo todos los socios que se unen según la etapa que sea que les toque que pues entre este la decisión tienen diferentes condiciones para hacerse socios por supuesto estas condiciones que son cada vez que cuanto más tarde unimos el proyecto más costoso nos salen las participaciones de esta tecnología entonces cuanto antes tomo la decisión más beneficios tenemos comprendido respóndenme en el chat si lo tienen claro ahora ahora el proyecto se encuentra en la línea de meta parece que tenemos un problema con la con la demostración gracias Cecilia que me ayuda mucho ya que nuestro programa que presentamos es un poco especial ahora creo que ya está corregido voy a esperar un momentito para confirmar sí aquí es donde les he explicado sobre las etapas que son 15 en total y la décima cuarta estamos finalizando que queda muy poco para acabar el desarrollo de toda la tecnología el camino muy bonito y para disfrutar muchos años de los frutos de esta tecnología en nuestro futuro vale vamos a continuar ¿qué está pasando? os estamos invitando a convertirse socios de este proyecto de nuestra tecnología ¿cómo? entonces gracias a modelo de inversión crowdfunding toda y cada una persona de este mundo puede ser nuestro socio gracias a este modelo de modelo de inversión os invitamos a todos también conocer el plan de marketing del programa de afiliados de Skype Community todos que no son tímidos y tienen ganas de compartir la información sobre esta tecnología e invitar a más socios a conocer la oportunidad tienen sus renumeraciones y es muy buena oportunidad para todas las familias para también tener una extra de entrada de finanzas para su familia os invito a conocer las condiciones sin ninguna duda comparto unas imágenes de nuestra comunidad internacional muy muy bellas son más de 210 países que están involucrados en apoyo de esta tecnología y somos socios que hablamos diferentes idiomas más más de 16 idiomas están presentes en nuestra plataforma para que todos los socios la mayoría de los socios puedan aprender tranquilamente la información y esta fue pues una es una memoria de nuestra estancia de los socios en el año pasado en Charja cuando visitamos nosotros en persona el parque tecnológico y disfrutamos de paisaje en este coche en este coche de lujo en la vía de 400 metros disfrutamos también para conocer a todos los socios de fondo comunicar intercambiar las experiencias nuestras y como que no los trabajadores nos acompañaron para explicar más detalles sobre la tecnología y estábamos muy contentos para recibir tanta bienvenida y tanta información que nos ofrecieron aquí hay un video cortito y y y y y y y y esta es una pequeña introducción también para la información que ahora os voy a llegar nuestra comunidad ahora está viviendo una nueva etapa en su desarrollo en su expansión y empezamos a realizar unas secciones estratégicas donde los socios activos pueden participar y pero compartir su punto de vista de cómo es mejor que es mejor implementar que es mejor hacer que acciones tomar para desarrollo de nuestro fondo de inversión para desarrollo de nuestra comunidad y el vídeo anterior fue de un viaje del año pasado que disfrutamos los socios que activamente participamos en la vida del fondo ahora más adelante también daré una información importante pero esta imagen es la que yo quería hoy demostrar a todos vosotros para ver qué son los claves los valores que unen nuestra comunidad este fue un trabajo compartimos cuando compartimos cada un socio escribía que es lo que está creer que nos une como comunidad y luego un programa especial nos ha creado este collage con las palabras más importantes más grandes sí entonces imaginen cómo es nuestra comunidad unidad unida y pueden ver en esta sola imagen todos los valores o unos de los valores que nos están uniendo muchísimas gracias a todos los socios que han participado en esta sesión que ha sido muy productiva muy interesante y como siempre muy emocional al final comparto con vosotros nuestras redes sociales tomen la captura graben y disfruten de no de la información en estas páginas una de las páginas nuevas hemos observado hoy y pueden ver aún más información en otros recursos nuestro canal canal oficial hoy estáis viendo por este canal no olviden de suscribirse a nuestro canal para recibir las notificaciones sobre nuevos vídeos y por supuesto disfrutar de la información que ya está cargada en este canal nuestro telegram canal en español ahora tiene una movida muy bonita muchísimas gracias los que están participando y os invitamos a sumarse y también tener a su mano una buena fuente de información y también comunicación con los socios que estamos compartiendo ahí nuestras emociones y charlamos de vez en cuando de todo lo que nos están preocupando dentro del temario de no de nuestra tecnología y fondo por supuesto facebook twitter o también estamos invitando a participar en estas redes sociales sociales si os es más cómodo instagram hay instagram de anatoly junitsky yo creo que todos deben unirse a este canal porque ahí pone unos pensamientos muy interesantes y motivadores históricos una persona sabia no puede no podemos no disfrutar de las palabras no siempre nos gusta al menos a mí hablando de mí youtube skyward community webinarios aquí están cargados los webinarios en diferentes idiomas por por ejemplo este es el canal nuestro webinars en castellano pero luego si observan hay en chico hay en jorvato hay en inglés hay en nederlandés en muchos idiomas observen y tal vez pueden compartir información con vuestra con vuestros amigos amigos que viven en otros países muy bello a todo lo que hemos creado aquí y por supuesto invitamos a registrarse en nuestro fondo si aún no tenés registro en nuestra página web soliciten su enlace de registro si tenéis o a un socio que ya está dentro de la compañía y pídenle la ayuda sin duda os apoyará en todo el momento resumiendo o inversión en esta empresa otorga el derecho a dividendos por supuesto es una de las ventajas que están esperando los inversores salvamos a decenas de millones de animales de la muerte de la muerte en las carreteras incluidas las personas por supuesto aquí hacemos enfoque en animales porque es muy importante también comentar esto y pueden mantener intactos cientos de kilómetros cuadrados de bosques campos y estanques en todo el mundo vuestro dinero estará en una empresa confiable además os comento un comentario muy actual al día de hoy vivimos como en como dice nuestro miembro del comité directivo Alexis Ojojo en los tiempos turbulentos donde están pasando muchas cosas de de que están o todo el todo el mundo está como como tortilla patas para arriba no y aquí es donde estamos invitando a preservar vuestro capital dentro de una empresa confiable y estable lo que también muy importante señalar porque durante todos los tiempos las diferentes crisis que pasa que pasó que pasaron a nivel mundial la empresa sobrevivió y además no dejó de trabajar no dejó de desarrollarse no sólo no sólo sobrevivir sino avanzar los trabajos muy importante y aquí tienen pues un poquito de información sobre cómo es transparencia legal de la compañía cualificación de estado el apoyo de las organizaciones internacionales el reconocimiento de comunidad científico vuestra decisión es futuro para usted para la gente que le rodea para su hogar que es planeta tierra siempre me gusta acabar la presentación con estas palabras porque sí que nuestra vida consiste en muchas decisiones y sin duda cada decisión que tomamos siempre es muy importante y se refleja en nuestro futuro aquí tenéis los datos para comunicar conmigo por email por favor me contacten con mucho gusto os ayudo y apoyo en solucionar algunos asuntos que os preocupan no 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 me ha salido aquí una información interesante pero os pasaré una video presentación sobre nueva un nuevo concurso que tenemos en fondo los socios para conseguir unos premios muy importantes ahora me dirijo al chat a ver si tenemos algunas preguntas aquí Anibal Chuez nos está saludando hola Anibal de Ecuador muchísimas gracias aquí también estaba está con nosotros Alba Díaz saludando desde Lima Perú genial genial muchísimas gracias si tienen preguntas escriben por el chat de YouTube y yo a su vez reviso si hay en Mirápolis en Mirápolis creo que no hay no veo ningunas solicitudes entonces para hacer una despedida muy bonita y motivacional os he preparado la información sobre esta sobre este concurso que ya está en curso pero pueden unirse en cualquier momento y apostar por los mejores premios como no o todos los socios que participarán yo estoy que no tengo dudas que conseguirán unos premios importantes para cada uno Paul Margarino está pasando una pregunta cuando creen que se cerrarán todas las etapas sobre las previsiones algunas nos comentaba en su entrevista el año año pasado si no me equivoco donde estaba comunicando que una vez finalizamos la etapa decimocuarta para desarrollar y acabar la etapa decimocinta tomará si todo está bien con financiación y los ritmos van a tomar como un par de años la última la última etapa decimocuinta es de las más costosas donde van a construir vía de más de dos kilómetros para certificar el transporte de alta velocidad de 500 kilómetros por hora por supuesto para certificar este transporte este coche hace falta una vía larga para desarrollar la velocidad y poder frenar así que estas son más o menos las prevenciones que puedo comentar luego esperamos que más adelante este año cuando tenemos la fiesta ecofest anual como lo celebramos cada año en octubre tendremos más noticias y de ahí nos podrán comunicar más y sí que ahora por ejemplo en octubre ya o en septiembre octubre finalizan para conectar la electricidad las vías encharjadas vías cuyas destino es para certificar el transporte de carga por una parte y por otra certificar la velocidad de 150 kilómetros por hora que también es una acción que estamos esperando así que el otoño vamos a esperar unas buenas noticias de nueva certificación y de nuevos logros no dejen de seguir todas las noticias que estamos ofreciendo bien por hoy vamos a acabar os estoy invitando a ver esta esta video presentación ahora está con los subtítulos en español pero creo que van a estar muy contentos para conocer sobre esta challenge que está en curso y empezar a competir o empezar a compartir esta experiencia con vuestros socios y a ver quién será el ganador de todos los de los premios mayores espero que seamos muchos los deseo a todos muy buen día y hasta la próxima semana nos vemos aquí mismo en el mismo horario a la 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 de $100 y la suma de puntos para personal investment o referral accruals. En otras palabras, tú lo que usuales de la trabajo de partner y al mismo tiempo encuentro nuevos, gente para participar de tu equipo y ganar prizes. Ahora tienes la oportunidad de obtener todas las first-stage rewards. Immediately después de alcanzar el nivel de bronze, tú vas a entrar en el draw por 1,000,000 shares en el final de la año. Y tú vas a recibir coupons con el valor más alto. Y eso es solo el principio. Hay más adelante. En el nivel de silver, tú vas a recibir el mayor de referencia y el libro de la fundación de la fundación de la String Transport Project, Anatoly Unitsky. Pero todo eso no compare con el nivel de oro. Accesse a la oferta personal inversión con el 1 a 100% hasta el final de la edad de 15. Este investe puede ser usado en tu propio y compartir con tres amigos. Es una gran oportunidad de agradecer a tus partners por su trabajo. Para ir a un viaje, tú deberías ser uno de los partenarios más activos de tu región y tomar un premio en el rating de la más fuerte de los niveles de oro. Hay una oportunidad de tener una oportunidad en cada de las tres etapas. La primera tour va a pasar en uno de los países de los países occidental. La preparación para el viaje está bien en el camino. Crear las condiciones más cómodas. Estarán en un hotel de 5. Estarán en un hotel de 5. Estarán en un hotel de descanso. Estarán en un hotel de descanso y attendidos de los eventos. En un modo, tú obtiendas todo para recordar este evento forever y para energizar la whole team con impresiones. Esto es seguro para inspirar a tus partners a alcanzar un nivel más alto en el futuro. Para los nuevos viajes, hemos tomado lo mejor de los pastos que han hecho en los Estados Unidos en los Estados Unidos. Servicios, apoyo de nuestros representantes, negociaciones de negocios, y un programa interesante para todos. Eso es lo que hizo SWC Travel como un desigual y valioso prize. Sincere emociones de los últimos gananos son para ellos. Estos partners son tú en el futuro. Nosotros creemos que tú, también, pueden acelerar el desarrollo de tu estructura. Join la ranks de los mejores y become un ejemplo para la gran y unidad Sky World community. Join la campaña para testar tu strength. Prudely declarar la victoria. Y descubrir el mundo lleno de oportunidades para ti y tu equipo.